Una práctica muy superficial, es lo que hacen muchas personas en cuanto a la fe y creer en Dios. Durante la homilía de la Eucaristía de Resurrección, Monseñor Gabriel Enrique Montero, Obispo de la Diócesis de San Isidro del General, habló del tema. Una práctica muy superficial, como hay tantas otras alegrías que en este mundo vienen y van, pero son simples sentimientos pasajeros y nada profundo, nada bien arraigado. Porque hoy día estamos en un mundo, ustedes lo saben, que no se inclina mucho a creer. En un mundo que tal vez se contenta con una práctica religiosa muy superficial. Indicó que se pone en duda si Dios existe o no. En un mundo en que muchos jóvenes y a veces no tan jóvenes, están diciendo, no, no, si Dios no existe. Ustedes son un montón de tontos de creer que Dios existe, si Dios no existe. Eso lo oímos ahora por todo lado. Jovencitos, adolescentes, mayores y adultos. Además no basta decir que Dios no cree, si muchos de nosotros no tendríamos el coraje de decirlo. El problema es que vivimos como si Dios no existiera. El problema es que para muchos aparentemente la resurrección de Jesucristo no ha llegado. Lo que les quiero decir es que busquemos, busquemos motivos profundos para creer. El obispo dijo que no hay que poner en duda la resurrección. Busquemos razones serias, que no llegue cualquiera ahí en la calle a decirnos que Dios no existe y que por tanto Jesucristo no existió y que por tanto tampoco resucitó. Y nosotros nos vamos detrás de ellos muy contentos. Sí, sí, tienen razón, claro que sí. Dios no existe, sí, Cristo no resucitó. Pero si usted nos decía que hace una semana que sí, que Dios existía y que Cristo había resucitado, ahora resulta que está diciendo todo lo contrario. Esas son las cosas que queremos evitar. Que si hoy nosotros proclamamos la resurrección de Jesucristo es porque profundamente creemos en ella y porque tenemos razones de sobra para creer en ella. En ese sentido expresó que todos deben aumentar su fe y que sea firme. Lo que podemos pedir hoy al Señor aumenta nuestra fe. Como decían los discípulos, aumenta nuestra fe. Señor, yo creo, pero mi fe es débil. Yo no quisiera que cualquiera llegue y me la tumbe por el suelo. Yo quisiera que mi fe sea firme y que sea firme sobre todo por el testimonio de nuestra propia vida. Que nosotros vivamos como resucitados. Cabe indicar que luego de la misa se llevó a cabo la procesión de resurrección.